Nosotros ya comprendimos que el volumen es el número de unidades de un activo financiero que cambiaron de manos. Si queremos hacer un gráfico, entonces entendemos también, igual que en los capítulos anteriores, que queremos mostrar en forma visual la interacción entre dos variables continuas. Inicialmente vamos a graficar el volumen en función del tiempo. Entonces acá tenemos una hojita de Excel donde tenemos puestos los datos de tiempo en semanas, desde la primera semana hasta la 10 y el volumen de acciones de cualquier activo financiero, cualquier empresa que cambiaron de manos durante esta semana. En la primera semana un millón, perdón, 100 mil, en la segunda semana 140 mil, etc. en 10 semanas. Esta sería la tabla que indica cuál ha sido el volumen en función del tiempo.